En Cali, una niña que habría sido víctima de matoneo y de una agresión física por parte de compañeros en su colegio, permanece en tratamiento psicológico intensivo. Los padres denuncian que la niña ya no quiere volver a la institución. Rosy, leemos qué fue lo que pasó. Catalina Televidentes, buenas tardes. Se trata de una menor de 14 años de edad, quien además tiene una discapacidad física que le impide caminar con facilidad. Esa sería, según los padres de la menor, la principal razón por la cual sus compañeros la han convertido en blanco de agresiones, tanto verbales como físicas, de las que fue víctima recientemente. La niña de 14 años de edad no se ha podido recuperar física ni psicológicamente del bullying del que es víctima en el colegio donde cursa décimo grado en Cali. Ella no caminaba bien, entonces le colocaban apodos, como decirle que, bueno, apodos malucos para ella que eran muy significativos psicológicamente porque ella se estaba atrofiando porque no quería más regresar al colegio. Al llegar a clase encontramos el pupitre en el que ella se sentaba con unas imágenes y unas frases como oxenas y entonces en ese momento seguimos la ruta que tenemos en el colegio. Pero las alarmas se encendieron aún más cuando en diciembre pasado llamaron al padre de la niña porque su hija había tenido un accidente. Cuando llegó, la situación había sido mucho más grave de lo que se imaginó. Una niña le ha causado unos golpes en la cara, tenía unos moretones y le dolía mucho. Entonces yo procedo a llevarla a una clínica donde es dejada por espacio de 48 horas en observación, puesto que pensaban de que fuera una fractura en el maxilar. El caso fue denunciado ante las autoridades. Infancia y adolescencia llegaron y tomaron la queja y eso después se pasó a justicia de paz. Un juez de paz llevó el proceso y pues ahí vamos. Según Juan Carlos Paz, docente de ética y valores, el bullying entre los estudiantes ocurre con frecuencia. Uno lo percibe muchas veces cuando hay trabajo en grupo, no quiero con este porque tiene tendencia de pronto como homosexual o este por ser afrodescendiente. Y ahí es donde intentamos inmediatamente corregir la situación. La niña agredida estuvo incapacitada por tres semanas y diariamente recibe tratamiento psicológico y psiquiátrico intensivo, pero según los padres el daño emocional es irreversible. Una vez las directivas del colegio conocieron el caso, suspendieron a los también menores que agredieron a la niña y desde ese momento están implementando políticas y actividades encaminadas a la paz y la sana convivencia entre los estudiantes. Información desde Cali, Rosy Lemos, Noticias Caracol.